Bueno, así la gente, bueno, está intentando hacer retornar al expresidente Evo Morales las movilidades de Tornas, es una movilidad de uso oficial. ¡Ese asesino, ¿dónde está? Bueno, ahí está, bueno, la gente molesta en este lugar. Bueno, podemos... Así de esa manera, bueno, se está intentando hacer volver... Se está intentando hacer volver al expresidente Evo Morales, bueno. ¡No las queremos dar aquí! Bien, así de esa manera, de Tornas, de esa movilidad de Tornas, están llegando, saliendo de este lugar, porque, bueno, no van a permitir, según indican. Los compañeros han llegado bien armados, vienen con sus comunicadores, haciendo bien normalidades. ¿Cómo vamos a permitir a un asesino, a un violador, a un dictador en los yugas? No vamos a permitir ningún Evo Morales aquí en los yugas, en la Federación Chamaca, compañeros.